Música Llegame, es conveniente y seguro No tienen por qué enterarse en donde pasas la noche Dígame, tómalo como consejo Abrir la boca en exceso nos puede perjudicar Yo también tengo ganas de gritarlo Pero tengo que callarlo Porque te quiero ver más Más adelante Les daremos la noticia Por lo pronto, mi amor, darte prisa Tengo ganas de hacerte el amor Más adelante Haremos declaraciones Por lo pronto, mi carpejones Que esta noche será superior Más adelante Hablaremos de lo sucedido Que al final era nuestro destino Y anunciarlo era nuestra ilusión Pero más adelante Yo también Tengo ganas de gritarlo Pero tengo que callarlo Porque te quiero ver más Más adelante Más adelante Les daremos la noticia Por lo pronto, mi amor, darte prisa Tengo ganas de hacerte el amor Más adelante Haremos declaraciones Haremos declaraciones Por lo pronto, mi carpejones Que esta noche será superior Más adelante Hablaremos de lo sucedido Que al final era nuestro destino Que anunciarlo era nuestra ilusión Pero más adelante Pero más adelante Pero más adelante Más adelante Era mayor Más adelante Más adelante Más adelante Gracias.